Acompáñame a dibujar a Finn por su cumpleaños, esta es la idea, aquí hice magia y pum ya lo dibujé, comenzando a pintar, la verdad yo no supero a G Super Tuna, por eso este dibujo, aquí estaba más concentrada en grabar, que pinté donde no huere, arreglando mi distracción, ahora faltan los detallitos, y eso es todo espero que les guste.